El canal a través de YouTube y el Facebook Live Para todo el mundo nos enteramos también de los juegos paradepartamentales en el departamento de Risaralda Gracias al doctor Víctor Manuel Tamayo, gobernación de Risaralda, sentimiento de todos El apoyo, el tesón, la fuerza y el corazón puesto de cada uno de estos deportistas que no tuvieron ningún traspiés para llegar a metas de gloria Todo afortunadamente también lo vivimos aquí en nuestro canal directo y sin barrera Directo y sin barrera, en nombre de la gobernación de Risaralda, sentimiento de todos Imágenes de los juegos departamentales bajo la gobernación del doctor Víctor Manuel Tamayo, gobernación de Risaralda Sentimiento de todos, juego del baloncesto que unió a los municipios del departamento de Risaralda Para apoyar a la gente que se sentía relegada Después de 11 años, volvió a tener la idea de refrescar y tener para todos los deportistas del departamento Estos juegos que valieron un potosito Directo y sin barrera, en nombre de la gobernación de Risaralda, sentimiento de todos Noticias de los centros ¡Suscríbete al canal!